Hola a todos, soy Fernando del Castillo y os doy la bienvenida al curso de cálculo de estructuras metálicas de ADI. En este primer vídeo se pretende presentar a modo introductorio el primer tema titulado bases de cálculo, el cual se compone de tres apartados que son generalidades, bases de cálculo y modelización y análisis. En el primer apartado recordaremos cuáles han sido los materiales más utilizados a lo largo de la historia y en qué momento se comenzó con la utilización del acero. Haremos un breve resumen citando las obras más emblemáticas para este tipo de estructuras que van desde el puente de Brooklyn hasta el puente de Acasi o en el ámbito de la edificación desde la Torre Eiffel hasta el edificio Bultubay. Por otro lado, y dentro de este mismo apartado, conoceremos cuál es la normativa actual aplicable tanto en España como en Europa y haremos una breve comparativa con la normativa antigua denominada como NBEA95. Conoceremos también los tipos de acero más comunes empleados en elementos estructurales y la manera de clasificarlos en función de su límite elástico y su límite último y de igual manera para los aceros empleados en tuercas, tornillos y grandelas según sus características mecánicas. En el siguiente apartado, titulado como bases de cálculo, aprenderemos cuáles son las verificaciones necesarias en cualquier tipo de estructura conocidas como estados límite. Entraremos en profundidad sobre las verificaciones exigidas en cuanto a su resistencia y estabilidad estudiados en los estados límite últimos y por otro lado, las exigencias marcadas en cuanto a aptitud al servicio recogidos en los estados límite de servicio. Aprenderemos también cuáles son los tipos de acciones que inciden sobre una estructura según su duración en el tiempo y por otro lado, los coeficientes de mayoración y minoración que debemos aplicar sobre las acciones y los materiales. Aprenderemos la forma de ponderar las acciones cuando éstas actúen simultáneamente según los diferentes estados límite en las combinaciones de hipótesis posible. Entraremos en detalle también sobre las exigencias marcadas para esos desplazamientos estudiando los diferentes tipos de flecha, como es la flecha activa, flecha instantánea o flecha total y según el tipo de comprobación que necesitemos realizar la integridad de los elementos, el confort de los usuarios o la apariencia de la obra. Por último, en el tercer apartado veremos cuáles son los métodos de análisis lineales o no lineales y la diferencia entre estructuras traslacionales e intraslacionales así como la forma de calcular cada una de ellas introduciendo nuevos conceptos como son las intersecciones iniciales o las fuerzas equivalentes. El segundo tema titulado comprobaciones de secciones y barras el cual se compone de tres apartados que son en primer lugar las secciones transversales después veremos la comprobación de secciones y por último la comprobación de barras. En el apartado de secciones transversales aprenderemos cuáles son los tipos o clases de una sección plástica, compacta, semicompacta o estuenta y los criterios de clasificación según las diferentes normativas código técnico, instrucción de acero estructural o eurocódico. Aprenderemos a utilizar las diferentes tablas que cada normativa ofrece según si se traten de alas o almas. Estudiaremos la particularidad de las secciones esbeltas y la forma de obtener su sección reducida necesaria para obtener su resistencia. Aprenderemos a obtener la posición de la fibra neutra en una distribución de tensiones plástica y o elástica que será necesaria para obtener la clasificación de la sección. Veremos cómo obtener la capacidad resistente de una sección según su clase utilizando su módulo plástico, su módulo elástico o su módulo elástico de la sección reducida en secciones esbeltas. Conoceremos cómo obtener las secciones de cálculo y cuándo utilizar el área total, el área neta aparte de cómo descontar los rebajes o agujeros cuando estos estén en paralelo o al tres bolillos a la hora de calcular una sección neta. Del apartado destinado al cálculo de secciones aprenderemos a calcular la resistencia a nivel de sección su resistencia a tracción, a compresión, a esfuerzo cortante, a flexión o a torsión y veremos la importancia de la interacción entre los diferentes tipos de suelo. Realizaremos un ejercicio práctico para poder obtener la clase de sección de un perfil sometido a diferentes distribuciones de tensión. Por último, en el apartado destinado a la comprobación de barras aprenderemos a calcular su resistencia entrando en detalle en cómo obtener los diferentes coeficientes como son la asbelta reducida, la carga crítica de Euler, las curvas de pandeo, el coeficiente de reducción de la carga axil o los coeficientes beta de parte. Estudiaremos también la resistencia de barras a flexión haciendo hincapié en la comprobación a pandeo lateral calculando previamente la asbelta reducida a pandeo lateral o el momento crítico o el factor de reducción fijándonos sobre todo en la importancia de todos y cada uno de los coeficientes que tienen aplicación en cada columna. Veremos también la bolladura del alma por cortante y cómo calcular rigidizadores cuando sean necesarios y por último la interacción de esfuerzos entre barras. En este tercer vídeo se pretende presentar a modo introductorio el tema 3 titulado elementos estructurales comunes el cual se compone de cuatro apartados que son cálculo de vigas, cálculo de pilares, cálculo de cerchas y cálculo de placas de anclaje. En el primer apartado aplicaremos todos los conocimientos adquiridos en los dos primeros temas en cuanto al cálculo de secciones y barras directamente sobre el cálculo de una viga realizando para ello un ejercicio práctico. Haremos hincapié en la comprobación a pandeo lateral calculando previamente la asbelta reducida a pandeo lateral o el momento crítico y su factor de reducción fijándonos sobre todo en la importancia de todos y cada uno de los coeficientes que tienen aplicación en cada fórmula. De igual forma en el segundo apartado volveremos a hacer alusión a la parte teórica de los dos primeros temas pero esta vez con el cálculo de un pilar realizando para ello también un ejercicio práctico. Aprenderemos a calcular su resistencia entrando en detalle en cómo obtener los diferentes coeficientes como son la asbelta reducida, la carga crítica de Euler, la curva de pandeo, el coeficiente de reducción de carga axil o los coeficientes beta de pandeo. En el tercer apartado estudiaremos las cerchas conociendo las tipologías más importantes y la forma de obtener los parámetros necesarios para poder realizar su carga. Por último en el cuarto apartado de este bloque veremos las placas de anclaje explicando cómo calcular cada tipo según la distribución de tensiones que recibe en su base y dimensionando todos y cada uno de los elementos que la componen. Los pernos de anclaje, el espesor de cada chapa mínimo y las cartelas. En este cuarto vídeo se pretende presentar a modo introductorio el tema 4 titulado uniones destinado íntegramente al cálculo de uniones. Aprenderemos a clasificarlas según su resistencia y su rigidez y conoceremos qué es y para qué se utilizan los diagramas momento-rotación. Entraremos a estudiar en detalle cada tipo de unión uniones soldadas y uniones atornilladas. Dentro de las uniones soldadas conoceremos los tipos empleados según la posición de las piezas a unión a solape, en T o a tope y los tipos de cordones en ángulo, a tope de penetración total o de penetración parcial. En cuanto a las uniones con tornillos aprenderemos los tipos y clases que hay tornillos ordinarios y de alta resistencia y las disposiciones constructivas exigidas las distancias entre los agujeros distancia entre bordes y agujeros y los diámetros de los agujeros. Veremos también las categorías de uniones existentes según los esfuerzos recibidos y las exigencias marcadas en el estado límite de servicio o en el estado límite útil. Aprenderemos a calcular la resistencia de uniones a desgarro, apunzonamiento o aplastamiento sobre la chapa y a cortante o atracción sobre el tornillo o la interacción entre ambos esfuerzos. Y por último estudiaremos los tornillos pretensados así como los métodos de aprendizaje.